¡Chu! ¿Qué pasa? Aquí tienes tu vídeo de traigo con noticias fresquibres para todo el mundo que te van a gustar, sí, sí, sí. Me gusta que te hayas pasado por este vídeo, pasate por el vídeo anterior que tienes ahí las mejores armas de DPS. Igualmente si buscas el mejor cajón de mano, el mejor sniper, el mejor lanzacohete, el mejor rastreo, mejor la aguja y tal cual, todo lo tienes subido ya en el canal y no han cambiado de temporada a otra, ahí está, actual. Sin embargo, los DPS sí, así que, para después de vídeo, está God y vaya más rápidamente con las noticias porque tenemos mejoras para las pruebas de Osiris, para todo el mundo y sobre todo, farmeo fácil y rápido y sencillo de armaduras exóticas y de las armas de acometida que vuelven para poder elegir la que quieras. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete, recuerda, activa la campanita y pasate todo de ver el canal que se vendrá un vídeo y una guía fresca, fresquibres. Te recuerdo, el sábado 27 tenemos mi Bungie Bounty, ¿qué debes de hacer? En mi canal de Twitch, Twitch TakeKiri y a las 6 de la tarde en España, de 6 a 9 y PDT sería de 9 de la mañana a 12 de la mañana, PDT, 12 de la tarde, mejor. Y a esa hora estaréis jugando el Crisol, ¿qué debes de hacer? Si eres de Latam, búscate gente de Europa en mi superior Discord y que busquen ellos y si eres de consola, búscate a alguien en la escuadra que sea de PC y da igual quién busque. Y debes de buscar a la misma vez que yo y si estáis en mi partida, gana la partida, ya sea en mi equipo o en el equipo contrario. Ya está, búscame si me encuentras, gana la partida. Fácil, sencillo. Hemos salido con las noticias porque se vienen cambios al Crisol donde va a haber mejoría en los mapas del Crisol. Básicamente van a meter que los buenos mapas, los mapas que le guste a la gente salgan más a menudo que los mapas que no gustan. Ole, 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 vivan los caracoles. También equilibrio de las partidas. En la temporada 23 crearon un sistema de matchmaking que ellos llaman Snake Draft y se han dado cuenta de que es malardo. Bueno, Bungie, habéis tardado muchísimo para darse cuenta de que esto que habéis creado, vamos, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, han creado una nueva variante que dicen ellos que debería de manejar mejor a los equipos y a las escuadras. Que se implementará a principios de agosto. Sí, sus pruebas internas dicen que han sido bastante prometedoras. Pero claro, es diferente jugar, probar el juego allí en sus oficinas o en la gente que trabaja en sus casas allí con 100 personas a más de un millón de personas. Es decir, hay mucha diferencia de habilidades, de jugadores, de todo. Hay que probarlo online. Sí, pero igualmente lo van a probar ellos y ya verán si pueden hacer cambios o no. O hay que hacer cambios o no. Yo creo que sí, vamos. Pero bueno, también protección para las partidas por si te caes de la partida, de la conexión o lo que sea de los servidores. Más protección. Es decir, no te va a dar el saludo ese de Chax diciéndote. Bueno, saludo, mejor dicho, advertencia de Chax diciéndote. ¿Te ha salido, crack? Espérate cinco minutos. No. Si te caes de la lobby por problemas de conexión o de errores de servidores no tendrá tanta desventaja significativa. Sin embargo, a la gente que se sale más de partida más a menudo, pues sí, estará más penalizado. Bueno, seguimos con habilidades porque los espectros de cazadores se le va a reducir la fuerza de la asistencia de puntería de esos, pues, ¿cómo se llama en español? No me acuerdo nunca el nombre de las cucarachillas, esas verdes. Sí, en un 50%. Y se le ha reducido también el daño de detonación del espectro en un más o menos 45%. Así que el espectro enhebrado en el crisol está nerfeado para el crisol. Tanto en ayuda de tiro como en el daño de explosión. Y la granada enjambre también se le ha reducido la distancia de en que la submunición de la granada enjambre puede recorrer aproximadamente en un 20%. Se le ha reducido, es decir, está nerfeada en el crisol. Y ya estaría. Por ahora, eso. Están monitoreando más cosillas en el crisol, pero eso ya, por ahora, eso. Todos estos cambios que estoy mostrando, bueno, que estoy diciendo, mejor dicho, vendrán a principios de agosto, ¿vale? Listo. El tema de la munición especial, pues, también está siendo cambiada, donde de ahora en adelante el sistema combinado será el sistema preterminado para el crisol. Es decir, el que tenemos actualmente. Sin embargo, nos dice que seguirán monitoreando todo esto de la munición. Luego, las pruebas de Osiris llega un cambio muy rico que te va a gustar. Por ejemplo, a los pases de las pruebas de Osiris, el de riqueza otorgará un rango extra de crisol con cada victoria. Y la recompensa aumentará a medida en que aumentes el rango. El de la persistencia, las derrotas posteriores a una victoria eliminarán la victoria de la tarjeta del guardián. Sin embargo, las derrotas consecutivas no eliminarán las victorias adicionales. Es decir, alcanzar a 7 victorias otorgará un arma adepto semanal, independientemente de cuántas derrotas hayas tenido esa semana. Así que, sí, solo vas a perder una victoria y las demás no te las quitan. Y ya está, consigue 7 victorias y para adelante. Arma adepto o experto en español. Ferocidad, si un guardián no ha estado impecable durante la semana, las derrotas después de 3 victorias te restablecerán la tarjeta a 3 victorias. En lugar de que se te quede, pues ahí, pues que tengas que reiniciar el pase, sino que... Ferocidad, ahora es, después de 3 victorias, si pierdes, se reinicia a 3, pero no hace falta reiniciar. Y misericordia, si un guardián no ha tenido, pues, un rendimiento impecable durante la semana, se puede perdonar 2 derrotas. Y las recompensas, cualquier victoria, tiene ahora un 50% de posibilidad de dejar caer un arma semanal, que no es adepto, obviamente. Y si has sido impecable, es decir, estés jugando todavía con una tarjeta de 7 victorias, un pase de 7 victorias, tendrás un 50% de posibilidad de obtener una versión adepto o experto del arma. Así que, siempre que llegues al faro, no gastes la tarjeta o el pase hasta el lunes y ves jugando con el pase ya completado de 7 victorias, así conseguirás más experto. Y si juegas en una escuadra de 3, al completar una partida, y no hace falta que consigas una victoria, obtendrás un 50% de posibilidad de conseguir un arma semanal que no es experto. Y también un 50% de posibilidad de obtener engrama de pruebas y también reputación de las pruebas. Listo. Con el pase de la persistencia, cuando juegues en escuadra, es decir, de 3, has actualizado el pase de la persistencia para que las derrotas ya no te quiten victoria. Significa que, cuando juegues, pruebas con un equipo completo, solo necesitas obtener un total de 7 victorias. Sí. Para conseguir el arma semanal no te quita victorias al perder. Si abandonas una partida, se te seguirá eliminando una victoria. Así que debes de completar la partida. ¿Vale? Ese es con el pase de la persistencia, que ahora está bastante got para gente que a lo mejor no te gusta el crisol. Eso está bastante goto. Simplemente juega con tu escuadra, con tus colegas y ya estaría. Da igual que pierda. Solamente gana y ya está. No te vas a perder nada. O sea, no te van a quitar victoria, mejor dicho. Pero bueno. Igualmente sigue siendo uno de los peores pases. Igualmente. ¿Vale? Pero bueno. Yo qué sé. Competitivo. También han cambiado el matchmaking. Donde ahora el emparejamiento será basado en rangos. Según tu rango, así te va a emparejar. También se actualizó la forma en que se otorga y penalizan los puntos después de victorias y derrotas. Donde han limitado la variación de la recompensa de puntos y ya no perderás puntos extras por pérdidas si tu habilidad es inferior a tu rango. Si tu habilidad es superior a tu rango, aún obtendrás puntos de bonificación en las victorias y penalizaciones reducidas en las derrotas. Se cambiaron también los modos de juego a choque y colisión y se agregaron nuevos niveles de recompensa semanales. Un segundo nivel de desafío semanal competitivo, donde puedes conseguir aleación ascendente. Y un tercer nivel semanal de competitivo, donde jugadores de oro 3 y superior conseguirán armadura artificiosa. Así que armadura artificiosa para oro 3 y superior. Y también se agregó enfocar arma de competitivo y se otorga también una mayor probabilidad de obtener catalizadores de armas exóticas en las victorias del juego competitivo. También cambios en algunos modos, por ejemplo, Clash va a cambiar la puntuación de 40 a 35 para que los tiempos de juego de objetivo duren 8 minutos. A largo plazo quieren mejorar las recompensas y mejorar también la jugabilidad de colisión, por ejemplo. En el estandarte de hierro, recompensas las victorias ahora garantizarán la obtención de un arma aleatoria del estandarte de hierro y probabilidad muy alta de obtener un engrama de estandarte de hierro. Es decir, las victorias y completar la partida también ofrece una tasa de obtención mejorada de armas y engramas. Esto llegará en el próximo estandarte, es decir, al principio de agosto todo esto. El emparejamiento, donde el skill base making dice que se ha quedado obsoleto. Bueno, lleva obsoleto desde que salió porque es solo para modos competitivos, pero bueno. Y también para las escuadras completas y tal y cual, que estén buscando partidas, pues se han suavizado los parámetros de búsquedas para escuadras más grandes. Con todos estos cambios, los guarenes en solitario, todavía te puedes encontrar con escuadra de 6 guarenes full, pero solo pasará en un 0,3% del tiempo. Si juegas solo, deberías de juntarte con gente en solitario o como muchos dúos. La mayor parte de las partidas, la mayor parte del tiempo. Listo. Y esto es a partir de agosto. Sí. Un gráfico de porcentaje de cuentas activas jugando estandarte de hierro. Tenemos el último estandarte de hierro, que fueron dos semanillas, ¿no? Más o menos. Y hay picacitos ahí de la hostia. Pero, claro. Hay que tener en cuenta más datos, aparte de esto, Bungie. Bungie nos dice aquí que... Sí, hemos notado una subida de jugadores en el estandarte de hierro. Claro. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué esa subida de jugadores, Bungie? Primero, esta semana hubo dos semanas consecutivas de estandarte de hierro. Con lo que la gente no podía jugar crisol normal. Tenía que jugar estandarte de hierro o estandarte de hierro o estandarte de hierro o estandarte de hierro. O competitivo, pero... O estandarte de hierro. Claro. Luego, otras semanas. Estas semanas, no sé qué pasó, pero hay que tener en cuenta los datos de esas semanas donde has metido armas interesantes, armas buenas y también semanas donde, pues, por ejemplo, ha habido un DLC o una temporada nueva y la gente está jugando, claro. Hay que tener más cuenta en eso. No hay que fijarse solo en... Ah, tenemos muchos jugadores jugando estandarte, claro. ¿Por qué están jugando estandarte? Aquí están jugando estandarte porque no había otra cosa. O sea, ¿era estandarte o estandarte? O sea... Cuidado con estos datos, ¿eh? Cuidado con estos datos. Porque hay que revisarlo todo. Y no sé si están teniendo en cuenta esos parámetros que yo estoy diciendo. Porque recuerdo una anterior vez que Bungie nos mostró un gráfico parecido de otra cosa y, según ellos, era porque lo estaban haciendo bien. Y no. Leyeron bastante mal esos gráficos. No solo lo dije yo, sino muchísimos jugadores de la comunidad, jugadores, jugadores y streamer y creados de contenido de todos los idiomas dijeron, te estás equivocando, Bungie. No estás leyendo bien los datos. Así que cuidado con estos datos. Si los están leyendo bien, si los están interpretando bien. Porque... Cuidado. No sé yo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a darle la duda ahí. Pero ya pasó antes. Así que en un futuro, pues que sí, van a tocar más cositas con el segundo episodio y más allá. Primero, la versión 805 que llega a principios de agosto. Y también, actualización a las armaduras de clase. Donde ahora, básicamente, van a nerfear el tema de la macro. Esa que puede farmear ahí cofres y demás. Entonces, lo que han hecho es mejorar la posibilidad de obtener armaduras de clase exótica. ¿Dónde? Con los cofres vinculados a las actividades de derrocamiento. Sí, los cofres superiores otorgan mayor aumento. Los cofres normales están nerfeados. Y también se aumenta la mayor probabilidad en los sectores perdidos también. Y luego, habrá un desafío semanal extra en la misión. Donde podrás conseguir un objeto de clase exótica extra. Es decir, podrás conseguir dos. Pero está ligado a personaje. Es decir, tres a la semana. Así que en resumen, mejora de drop para la armadura de clase. Igualmente, vas a tener que hacer, pues, la misión. Y por último, tenemos que vuelve el tema de poder farmear armas de acometida. Es decir, tu tránsito extremo, tu cima de la montaña. Sí, horno de fundición, cabeza de martillo, guillotina. Vuelven a la carga para que elijas un arma y solo te toque ese arma. Sí, y han mejorado el drop incluso que cuando llegó, pues, en la luz. Ahora tendrás un 60% de probabilidad para conseguir esa arma que tú elijas. Fíjate, ¿dónde podrás elegir las armas? Así, en Zavala. Sí, en Zavala tendrás una nueva hoja y podrás elegir el arma que quieras farmear en acometida. Eliges un arma sin nada de coste. Es decir, totalmente gratis. Eliges, por ejemplo, reclusa. Pum, elige la reclusa, te vas a acometida y todos los cofres que consigas en acometida te va a dar un 60% reclusa. ¡Locos! Antes, en la luz, nos dice Banji que estaba en un 50%. Ahora, nos dice ello, es que en un 60%. Esos 50% no se señala, ¿no? Pero bueno, 60% nos dice ahora. Así que, bueno, te reiré actualización para esta temporada de todas estas armas. Así que, estad atentos al canal. Habéis dado a todo el mundo, sobre todo para guardianes nuevos, estas armas os interesan, ¿vale? Porque vais a ir volando con estas armas. Eso sí, no los podrás conseguir shiny, pero sí. Son muy buenas armas. No todas, pero hay buenas armas. Así que, os lo traeré actualizado para esta temporada de estar atentos al canal. Y ya estaría. Con eso, ya tenemos todas las noticias cubiertas. Sí, todos estos cambios. Actualización 805. Al principio de agosto. Me gusta que te hayas pasado por aquí. Me gusta que llegues hasta aquí. Así que, déjate un buen like, compártelo, suscríbete. Por lo menos, recuerda, activa la campanita y pasate todo de nuevo al canal. Que de repente no hay un vídeo en ella fresca, 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 y ya estarás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscriptible al canal. Muchísimas gracias por lo que me he venido. Te mando un beso, te mando un abrazo. Por tanto, más al cual te vienes, soy de aquí. Diciendo mi patroces y por Twitch. Vamos, 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 vamos. Dejame en los comentarios qué piensas al respecto sobre estos cambios. No te he preguntado. Vamos, vamos, vamos. Mañana es chur. En directo. Yuhuu. ¿Qué piensas al respecto?